Buenas tardes. Una serie de extraños acontecimientos están teniendo lugar por todo el país. Las autoridades han alertado a los servicios de emergencia sobre una serie de sucesos inexplicables que serían los principales causantes... Disculpen, según nos acaban de informar, podría tratarse de encuentros con... A ver, monada, estabas hablando de que se acabó la crisis y que todo es color de rosa. Buenas tardes. La crisis se ha terminado... Y vosotros tampoco deberíais haber visto esto. ¡Mirad a mi jueguecito!